Bienvenidos a Conto de Pensini por Globovisión. Bueno, empezamos bastante más tarde, tenemos unos 20 minutos, vamos a aprovechar lo máximo que podamos. Ayer nos sorprendió la noticia de la muerte del primer mandatario de Cuba. Bueno, ya estaba retirado Fidel Castro. Sin embargo, hay personas que han estado a favor, que han estado tristes, otros que están celebrando, por ejemplo, la calle 8 de Miami. O sea que ha traído todo una controversia en el mundo. Tenemos a dos expertos para hablar de este y otros temas, Eduardo Díaz y a Kenneth Ramírez. Bienvenidos los dos al programa. Tenían rato aquí esperando. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Un placer. A ti, Pedro. Ahora, el tema no era Fidel Castro al de hoy. Vamos a hablar de Trump, de ese triunfo de Donald Trump. Y ahora que está más radical por todo lo que está pasando, que todos los grupos de más derechas, más extremistas, lo están apoyando. Y también un reconteo que teníamos, que está haciendo Clinton. Y no sé a dónde va a llevar eso. Pero después, si nos queda tiempo, hablamos de ese tema, si no, lo dejamos para otro día. ¿Cómo no? Vamos a empezar entonces con el tema de Fidel Castro, para ti, que significa y representa la muerte Fidel. Y vamos a verlo desde el punto de vista de los mercados. A ver, ante todo, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí, la paciencia. No, chico, por Dios. Gracias a ti, a tu papá, que fue un pionero en esto. Gracias al señor Díaz y a Julio César Pineda. Tengo que hacer ese reconocimiento. Entonces, ¿qué significa Fidel? O, pues obvio, pérdida de tiempo, todas esas generaciones perdidas. Alguien muy afecto a mí, lo vi salir, o me contaba cómo salió de Cuba. Entonces, yo no es que voy a celebrar la muerte de nadie, por favor, pero me parece que por fin se acabó. No se ha acabado. Las cosas, yo no creo que vayamos a tener un cambio radical. Pero fíjate una cosa, desde el punto de vista de los mercados, en la muerte de Fidel, hizo que, por ejemplo, una acción que sigo muy de cerca, Herself in Fund, creo que se llama así, que se llama Cuba CVA, que invierte en acciones de los Estados Unidos que podrían beneficiarse de que Cuba pueda tener un capitalismo. Por ejemplo, compañías de cruceros, que es lo que espera también Raúl Castro por sus lineamientos. Él quiere que esa acción suba. Yo se disparo 17%. O sea que Wall Street lo ve positivamente. Obviamente, obviamente, pero evidentemente, debido al giro que ha dado Raúl, ahora sin su hermano, dirá, bueno, vamos a terminar de abezar todo el cambio y se acabó, porque ya no quiero seguir pasando ambas, porque el que me respaldaba, que era Venezuela, como que no está muy bien de efectivo. Y entonces, espérate, déjame hacer este mejor arreglo o arreglarlo de tal manera que el señor Trump se sienta cómodo en seguir con él. Una preguntita más, Kenneth, y voy contigo. Hoy Trump escribió un Twitter en la red social. ¿Qué fue lo que dijo que crees que cambió toda la manera de ver la política hacia Cuba y todo lo que ha adelantado Obama a través del Papa con la isla? Obviamente, acuérdate una cosa. El señor Trump es un deal maker o una persona que hace datos. Negocios. No, negocios. Él tiene que tener algo que valga la pena en el negocio, porque la relación de él es ganar-ganar. Tú me dices, yo le di, el Estados Unidos le dio una serie de cosas a Cuba. Perfecto. Ahora tú tienes que darme cosas a mí. Que es en el Twitter. Exactamente. Sino que si no había intercambio parejo, él terminaba la relación con Cuba y terminaba el acuerdo que tienen hasta ahora. Yo estuviera asustado. ¿Qué significa para ti, Kenneth? Y también bienvenido al programa. Y el otro día no pudimos salir justamente del día del programa especial que tenemos de las elecciones de los Estados Unidos. Como que nos persigue esa cadena. Así es. Esa cadena. Bueno, ha sido un poco desafortunado la coincidencia con las cadenas. Un placer compartir contigo, Pedro. Bueno, ha desaparecido un caudillo latinoamericano. Es decir, Fidel Castro marcó los destinos de Cuba por seis décadas. De alguna forma, lo que tenemos entonces es la salida de escena del líder histórico de la Revolución Cubana, que aunque en principio para muchos factores de izquierda significó un líder romántico, un héroe, se devino en un dictador. Y en buena medida un dictador ya retirado. Entonces, que además estaba en contra de las reformas que estaba impulsando Raúl. O por lo menos jugaban a eso entre Raúl y Fidel. Creo que es más un juego justamente para cubrirse los riesgos. Dentro de esos riesgos estaba, por ejemplo, la posible llegada de un presidente republicano como Donald Trump. De manera que, aunque los mercados reaccionaron positivamente por la salida de escena de un Fidel Castro, que veían ellos como, digamos, con una línea mucho más dura contra las reformas de un Raúl, que parece que quiere enfilar a Cuba, hace una suerte de China del Caribe, incluso han comparado el puerto de Mariel con lo que sería lo que hoy por hoy es Shanghái. Creo que realmente ahora vamos a tener una situación con Donald Trump, que acaba de llegar a la Casa Blanca, que acaba de decir, como bien dijo el compañero Eduardo, que viene a exigir que Cuba también ceda. Pero fíjate lo interesante del Twitter de Donald Trump, y nos da mucho de la figura. No puso tanto énfasis en el tema político como en necesito conseguir algo a cambio, sobre todo para presentarme enfrente a mi electorado. Como dijo Eduardo, es un dealmaker, entonces quiere, por ejemplo... A su electorado y a los republicanos. A su electorado republicano, por supuesto, y sobre todo de Florida. Entonces, ¿qué por lo menos se ha dicho que Raúl no ha cumplido? El tema, por ejemplo, de los cuentapropistas, que no pueden realmente importar sino con las trabas gubernamentales que han puesto. El tema de los presos políticos. Entonces, de alguna forma, aunque Trump en su plataforma de política exterior no ha reivindicado democracia y derechos humanos como uno de los principales elementos por los cuales Estados Unidos debe encertarse a nivel internacional, sino solo a través de sus intereses, con una óptica muy geoeconómica, nosotros estamos observando que va a exigirle a Cuba digamos retornos, sesiones, para mantener ese proceso de acercamiento. Interesante que Cuba no ha reaccionado a este posicionamiento de Donald Trump. Me imagino que todavía están en todos estos eventos que les ha cambiado la vida. La muerte de Fidel Castro significa mucho para la isla y tú lo estás viendo en la población. Mira, tengo que cambiar para otro tema porque tengo poco tiempo. Ahorita me quedan tres minutos para el final de este negro. El tema de la OPEP, hay una reunión este miércoles que los mercados han reaccionado muy mal hoy. Dow Jones y todo, Nasdaq y Asenpi cayeron porque están viendo que no se va a llegar a un acuerdo. Es como lo está descontando el mercado. Parece que no va a haber ese congelamiento de producción. Rápidamente me queda un minuto y un minuto sobre el tema. Sí, el acuerdo de Argel lo que hizo fue colocar digamos un objetivo colectivo para la OPEP. Sin embargo, se mantenían las diferencias entre Irán y Arabia Saudita. Una vez que llega Trump, una de las cuestiones que ha señalado es que el acuerdo nuclear lo va a poner en cuestión con lo cual Irán requiere capitalizar todo el aumento de producción que ha tenido a lo largo de estos años. No quiere recortar. Arabia Saudita le exige a Irán que tiene que entrar en el acuerdo de congelamiento y ahí se traba el acuerdo. Por eso Arabia Saudita no fue a la reunión de hoy junto con los países no OPEP a nivel técnico que era una de las reuniones preparadas de cara a la posibilidad de cristalizar el acuerdo de Argel. Con lo cual yo soy bien pesimista al respecto. Que hoy mucha gente está esperando a ver qué es lo que está sucediendo con el Bolívar Dólar. Yo no voy a entrar en niveles ni voy a entrar en cuál es el indicador porque es un indicador. Pero qué es lo que está pasando. La gente está, pero los amigos empresarios, las amas de casa, un sentido bueno. Todo el mundo en las redes está como loco. ¿Qué fue lo que pasó según tu opinión? Bueno, según mi opinión. Primero que ese indicador no es el mago de oso. Que eso es el innombrable. ¿Cómo que el mago de oso? Sí, él no te viene a hacer esa maldad. Te viene a matar ni nada de eso. Él indica, él refleja una percepción de mercado. La percepción de mercado significa que no tengo confianza. Estoy desabastecido. Me hablan y me dicen que hay acuerdos y no llegan a acuerdos. Que vamos a pasar, va a ver. Va a ver. Se me recuerda a los bambam en la época de Fidel. Y van 10 años y van. ¿Te acuerdas? Un grupón fiscal, los bambam. Y nunca fueron. Y nunca fueron. Mira, pero ¿cuál es lo que está detrás? El aumento de la liquidez monetaria. También parece que le recortaron el encaje a los bancos y problemas de liquidez. Pero esto puede poner en peligro también a la salud bancaria, a los seguros. A ver, una cosa. Tenemos una cosa. No tengo billetes encajeros. Tengo reducción de liquidez monetaria. Tengo desconfianza. Por fin la reunión, y disculpe, pasate ese tema, pero esa reunión de OPEP va a ser por un corto periodo que se va a mejorar en el mercado si es que se da. Por favor, porque el punto o lo que sería el swing power de OPEP, eso se acabó. Así de simple. Y como dice el doctor, si Arabia Saudita no se sienta, lo lamento. No quiere decir que el petróleo va a subir. Porque, como hablábamos antes, Irán, si le vuelven a sancionar, dice yo tengo que hacer caja. Importante punto. Yo tengo que hacer caja. Porque hay un peligro inminente. Irán le vuelvan a someter un embargo. Sí, seguramente. Porque si Trump, si cumple su promesa. ¿Cuál fue la promesa de Trump? Bueno, Trump dijo que iba a revisar ese lío. O iba a revisar esa negociación. Vale decir que el hermano iraní tiene que hacer todo lo posible por hacer caja ahora. Antes que le someta un nuevo embargo. Exactamente. Yo no sé si Trump lo primero que hace el 21 de enero. Mira, me revisas eso. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está sucediendo con el Bolívar dólar? ¿Por qué está tan volátil? Bueno, yo lo que observo allí es un componente petrolero. Es decir, evidentemente el mercado más bien está esperando que los precios no se van a recuperar. Eso evidentemente impacta un país que el 96% de sus ingresos por exportación están asociados al petróleo. Y por el otro lado, las dificultades tanto técnicas como financieras que tiene PDVSA. Entonces, eso de alguna manera, una PDVSA que ha perdido más de 300 mil barriles en los últimos meses, eso evidentemente hace que el mercado sea más bien pesimista y golpee a través de los indicadores que te dan señalizaciones económicas a Venezuela. Y en concreto, el tema este de Irán que acaba de señalar, recordemos que ya Trump ha dado señales quién va a ser su equipo de política exterior y seguridad nacional. Específicamente, nombró a Nikki Hovle, que es la gobernadora de Carolina del Sur, la nominó para ser embajadora de la ONU, y ella está en contra del acuerdo con Irán. Y también lo está el general Matis, que es el nominado de Donald Trump para el Departamento de Defensa. O sea, que todo apunta hacia allá. Hay una noticia que recibí esta tarde. Sabes que Venezuela está en un periodo de gracia de los 30 días porque entraron los fondos para el pago de cuatro, uno que se pagó completo, que eran tres por pagar, pero tiene el periodo de 30 días de gracia porque Citibank, DTC, y por eso surgió también una posible demanda a JP Morgan. Pero hoy se recibe la noticia que el cupón de 2035, el PDVSA 2035, lleva 11 días sin haber sido clear, sin que haya entrado ese dinero. ¿Crees que esto tenga que ver o suceder con esta volatilidad que sufrió hoy el Bolívar Dólar? Evidentemente, volvemos a lo mismo. Ha habido noticias donde se cancelaron cuentas afuera, donde hubo manejos, vamos por decirlo, extraños con las cuentas, y por lo que se llama el due diligence del banco. La investigación. La investigación, el CRIANCE. La investigación de vida. La investigación de vida. Entonces dice, no me contaminaron la cuenta. Entonces yo no recibo más esos fondos. Vale decir que en esta situación debe estar pasando algo similar y quiere decir que a lo mejor no están los fondos porque técnicamente estoy en un default técnico. Y estás en un evento de default. Estoy en un evento, exacto. Eventually, I will be default. Y eso afecta entonces el Bolívar Dólar. Pero claro, porque quiere decir que no tengo el dinero, no tengo los dólares. Así de simple. Tu opinión, ¿podríamos entrar en un default entonces selectivo o seguramente están esperando a última hora por el impasse que hay con JP Morgan, Citibank, DTC? Bueno, ya el gobierno venezolano tiene demoras y PDVSA en concreto con sus proveedores. Entonces ya pudiera decirse que ya eso se viene observando. Y lo que ha hecho el gobierno venezolano es tratar de cumplir con el tema de los bonos para intentar, digamos, estirar un poco la pequeña credibilidad en los mercados mientras mantiene a todo el resto del país pasando prácticamente en una situación de hambre que uno puede ver en la calle. Entonces aquí lo que cabe es que de una vez el gobierno venezolano vaya a un cambio de modelo económico porque estamos colapsando y todos los venezolanos están sufriendo ese impacto. Ok, ¿tú crees que la MUD vaya a intervenir en esto, se vaya a hablar de este tema? Yo creo que se toca con bastante distancia. Pero es que pareciera que la MUD, no sé qué es lo que toca, pero toca algo. No sé. Eso no me sirve. ¿Con la Asamblea Nacional crees que va a hacer algo? Bueno, la Asamblea Nacional ha hecho lo que puede, es decir, dentro de todo el escamoteo a sus competencias, ha intentado generar debates, ha intentado posicionar algunas leyes que al final del día son leyes que dentro del decreto de emergencia económica se la han estado frenando, el TCJ constriñéndola. Entonces, todo lo que tenemos que ver más que a la Asamblea es a la mesa de diálogo. Y en la mesa de diálogo, pues lamentablemente, seguimos con una situación donde el gobierno venezolano parece que no se da cuenta de que tiene realmente a todo, todo, digamos, está en una tormenta perfecta. Porque no solamente son los indicadores económicos en contra, tiene el 80% del país en contra porque el país está pasando hambre. O sea, es necesario un cambio de política económica. Hoy el CENDA se publicó, pero con las cifras de hasta ayer. Ya, ya, ya. Y con lo que subió hoy, no se conoce el cálculo, pero hasta hoy son 26 salarios mínimos. Es correcto, serían 545 mil bolívares. Es que es lo que necesita una familia de cinco personas para vivir. Si yo sigo la tendencia del innombrable, quiere decir que con 100 dólares vivo. Eso. Pero también significa, ¿será que el venezolano gana los 545 mil bolívares? Sí. ¿Cuántas personas ganan 545 mil bolívares? Y hay una cosa, la AMUD, por lo que yo siento, es una cuestión meramente política. Yo no sé si ellos están entrando a la parte económica, porque alguna vez hubo alguien que presentó un plan de estos tres presidentes de balancear la economía y eso fue engavetado. Es momento ya de que se recurra. Leónel Fernández, por sí. Que se pueda recurrir entonces a los organismos internacionales para que nos den un préstamo o algo. El gobierno venezolano está negado. Es decir, lo que nosotros hemos visto es un gobierno venezolano que se niega reiterativamente intentando apostar a que en el mercado petrolero haya un cambiador de escenario y ellos puedan tener una suerte de alivio por la vía de ingresos. Pero hay una cerrazón. Es que hay una cerrazón a aceptar que se equivocaron, que el modelo económico colapsó y que se requieren cambios de política. Entonces, en la mesa de diálogo, ellos han mostrado, ¿qué es lo que han mostrado? Una situación de no querer negociar, una situación de estar alargando los plazos cuando se pueden acordar las cosas de una manera mucho más expedita, sobre todo porque el país está esperando respuestas. Y recordemos, el principal responsable de todo eso, y que acá, aparte que no lo hemos mencionado, que ya nos van a sacar del Mercosur, el principal responsable de todo esto es un gobierno venezolano que por tener una ceguera ideológica atiene a todo un país de rehén y los está haciendo pasar por una crisis que realmente coloca al venezolano en una situación muy complicada. Pero desde el punto de vista del gobierno están logrando porque están teniendo mayor control social y tener a la población, bueno, una comunidad y sus estrategias, sus objetivos. Claro, si lo analizamos desde una lógica marxista, perfecto, están logrando mantenerse en el poder. Pero, ¿cuál es el costo? Es lo mismo que el saldo que le tenemos que hacer a un Fidel Castro, por cierto. Es el Fidel Castro que por mantener en el poder hizo que su país pasara hambre durante el periodo especial, solamente por no abrir el país. ¿Cómo que entonces los lineamientos de Raúl Castro que ve una Cuba más moderna no me queda más tiempo, nos quedamos pendientes para otro programa. Yo sí tengo esperanza que Cuba va a tener que salir adelante, Venezuela también, porque cuando no tiene finanzas, no tiene financiamiento, no tiene capacidad de maniobra. Y Venezuela no es Cuba. Es el venezolano. El venezolano por tradición, y recuerdo a Guzmán Blanco, el país es un cuero seco. Pero cuando lo pita por un lado se levanta por el otro venezolano, no se ha dejado nunca, ni siquiera por los dictadores más feroces, controlar completamente el país. Gracias, Kénez Ramírez, Eduardo Díaz, por su compañía y su análisis de hoy. Muy corto, pero bueno, espero que alguna de estas ideas les hayan servido. Me despido hasta mañana. Se les quiere aquí con Toy Pencini por Globovisión. Hasta luego. Van Plus, Energía Financiera, Fair Car Rentals, la inmobiliaria con experticia local y alcance internacional. Recorre nuevos caminos con Doral Rentacar. Vivir seguros, cuida lo tuyo. BM Envíos. Negocios en USA, ahogados con 20 años de experiencia en inmigración. Presentaron. Negocios en USA, Negocios en USA, Negocios en USA, Negocios en USA,